Bien, bienvenidos, bienvenidas. Quiero preguntarte si tú has lanzado alguna vez, o si no lo has hecho nunca. Te puedo invitar a que lo hagas, a que lo explores, de una manera entretenida y terapéutica. Por ejemplo, podemos comenzar simplemente moviendo el cuello, a un lado o al otro. Bueno, ¿cierto? Podemos mover los hombros hacia arriba, hacia atrás, y al revés. Y podemos comenzar a mezclar estos movimientos con el cuello, con el hombro. Podemos mover las caderas, hacia un lado, hacia el otro. Y ya vamos teniendo más elementos. Entonces, puedo repetir los simples movimientos que hice previamente. Mover las caderas, mover los hombros, mover la cabeza. Mover los brazos, con los codos, con las muñecas, ¿cierto? Simplemente, la invitación es a explorar el rango de movimiento de las articulaciones. Y después podemos comenzar a explorar un movimiento un poquito más libre, más suelto, más danzado. En el que puedo caminar y moverme de tal cual manera. Puedo apoyarme en algún lugar y estirarme, explorar mi casa. Y explorar los estiramientos para un lado, para el otro. Y simplemente fluir. Con ello puedo bajar de altura. Puedo subir, alargarme. Puedo ir al suelo. Puedo contraerme, hacerme chiquitito, chiquitita. Puedo hacerme grande, expandirme. Y puedo hacerme chiquitito, y puedo hacerme grande. Y puedo dejar mis brazos libremente, que fluyan. Comienzo a girar a un lado, luego al otro. Y me muevo, explorando mi cuerpo, sintiendo, disfrutando. Simplemente buscando la libertad de movimiento. Puedo ir dibujando figuras, con los brazos. Buscando ritmos continuos, explorando posibilidades, ¿sí? A no estar siempre así, quietos, inquietas. Entonces podemos hacer muchas, muchas cosas. Podemos enfocarnos en alguna articulación. Dar algún sentido. Imaginar alguna historia que viene de esta parte del cuerpo. Alguna emoción, alguna energía que se tiene que expresar. Que soltar. Y el resto del cuerpo puede seguir, puede conversar. Y ahí está la invitación. Permanente. A fluir momento a momento. Desde la danza. ¿Ok? También podemos invitar a un compañero, compañera de la casa. Algún familiar, algún ser querido. A jugar. Por ejemplo, podemos invitarle a que nos dé la manito. Y nos miramos a los ojitos. Y podemos invitarle a que se mueva. Libremente. Uno puede inventar un tipo de movimiento. Cuando el otro se deja llevar. ¿Cierto? Entonces. Por ejemplo, le voy a decir que deje sus manitos. Hacia abajo. Que cierre sus ojitos. Y yo le invito a moverse a su cuerpo desde la cabeza. Para un lado. Para el otro. Le voy a ir dando la indicación. Con mi dedo. Cómo moverse. Puede cerrar los ojos. O no cerrarlos también. Y vamos a jugar. Yo le digo ahora que baje, por ejemplo. Que suba. Le voy dando indicaciones para fluir en el momento. Le digo que ahora sus ojitos. Y ahora ella o él me puede guiar a mí. Y yo me dejo llevar. Simplemente. Puedo cerrar mis ojos. Imaginar que estamos dibujando algo. Por aquí y por allá. ¿Cierto? Y el juego es infinito. Las posibilidades son infinitas. Eso es. También podemos explorar espalda con espalda. Por ejemplo. Si las manos. Separamos los pies. Y comenzamos a entregar peso. Yo voy hacia atrás. Y me puedo dejar soltar aquí. Abrir el pecho. Respirar. Puede haber un mayor estiramiento. Mutuo. Y cambio, por ejemplo. Ahora, esa persona me da el peso a mí. Yo vengo acá. Y aquí mismo puedo explorar los movimientos de libertad. Del jugar. Distintos tipos de movimientos. Yo soltarme también. Bailar desde este lugar. Y ahora los brazos para abrir más el pecho. Y fluir de esa manera. Si. Volvemos. Y podemos continuar jugando. O simplemente abrazarnos y explorar el tacto y el contacto de forma bailada y danzada. Bien. Me voy a invitar el vicecuente un poquito arriba. Y la última invitación de este video. Es. Un poquito más arriba. Hay que explorar dos técnicas. Bailada, danzada, danzada, de terapia. Osteopatía avanzada. Bota y osteodance. Dos técnicas de estiramiento muy buenas. ¿Ok? 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 Estoy produciendo un relajo a la espalda baja de la persona. Y yo estoy muy cómodo moviéndome en este lugar. ¿Ok? Voy a venir a contactar mi pierna izquierda con su pierna. Voy a juntar la otra y voy a buscar una diagonal hacia abajo y subo su cadera sobre mi pierna. Con la otra mano, si es que puedo, voy a tomar las piernas acá. Voy a estirar mi brazo izquierdo. Bueno, llevo mi peso hacia atrás y en este lugar y momento simplemente puedo cerrar mis ojos y bailar en el estiramiento. Estoy estirando acá toda la zona de la espalda baja de la persona, la fascia, toda la columbar, también el pecho y el brazo contrario. Yo llevo mi peso hacia atrás, luego vuelvo y cambio de lado. Esa es una técnica muy buena. Y la otra técnica, segunda, con la cual podemos, como transición, simplemente bailar con las piernas de la otra persona, dejarnos llevar. Bien. Desde este lugar vamos a cruzar una pierna, mi pierna izquierda la voy a cruzar al lado derecho, su pierna la voy a cruzar delante de mi pierna y yo voy a caminar hacia mi derecha. Si es posible voy a enganchar, pasando mi pierna por delante, si no, no importa. Desde aquí tomo el pie, me voy a colgar hacia afuera en 45 grados. Me suspendo en el aire, me suspendo en el aire, a lo Michael Jackson, que me estoy cayendo. Y cuando voy a la tensión, al estiramiento, simplemente bailo en ese lugar, puedo cerrar los ojos y dejarme ir. Lo voy a mostrar hacia el otro lado, la misma técnica. Aquí puedo moverme de distintas formas. Otavio Estudance, creado por una pareja de osteópatas franceses. Engancho, engancho, tomo la pierna. Me cuelgo hacia afuera, cierro los ojos. Y respiro profundo, siento las tensiones, las sensaciones, lo que se estiria en cada cuerpo. Y regreso, regreso, regreso. Y termino mi pequeño masaje danzado, haciéndole un cariñito final al cuerpo. Entonces, eso sería. Esa es la invitación a que cada uno, cada una, explore el movimiento, explore las articulaciones, explore la libertad. Explore el toque, el juego, la terapia. Desde la danza, desde el amor, desde el corazón. Gracias. Gracias. Gracias.